¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3 20, 30, 30 30, 30 30 30 30 30 30 30 31 40 Pero tienes uno Se la ha llevado ya ¿Dónde? Que buena No, no, no Como locos por atrás Como locos por atrás Hey, hey, hey Umba, Umba, Umba Umba, Umba, Umba No te creo No, así no En plan, a ver Otra que se parezca más Esta, esta, mira, mira A ver A que le llamo reggaetonero y se aparece Como la otra vez William, eres un reggaetonero Umba Los cojones que no Mira, decís, es malísimo Ay, Dios, chaval Nada, venga, adiós De tenías sangre y de sed No, creo que no se iba abajo No, no, no Estoy abajo Vale, vale, no sé hablar, o eh No No Tiro la flecha para que roten Que buena Buena Voy a baños Ha pasado ya, eh Oh, es el elegido No No El ascensor No Me cago El que viene Que viene, que viene ¿Estas vivo? No Ay, 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 ay Yo me fui de aquí Diz a la ru Uy, que narices Soy igualita en persona que en Instagram No os tiréis por el agua, por favor No Si os tiráis que sea muy, muy poco Muy, muy cerca No, por un muerto Esto me lo puedo comer He potao, he potao Dios me mata Chavales, he escuchado la palpitación Que ha hecho Bum, 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 bum Que ha hecho Desplanta Ahí atrás, ahí atrás Increíble Asoma, asoma Hasta luego Ah, en serio Díselo Cuidado Cuidado Lo tengo aquí Madre mía Muerto Muerto Ya estoy yo Tirado O sea, es que me imagino la gente que trabaja ahí en plan de Uh, 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 uh Patu 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 pat y luego sopla que ha hecho 1,6, 2 puntos, 0,0, h, c, o, c, i, d, o, l, a, u, r, i, t, a, c, h, i, t volvemos a ir para B te he visto angelito, angelito, angelito eh, que se ha caído Glallup se ha caído D es por corazón La tuneladora Avanza más o menos un metro a la hora Parece un topo pero es una excavadora La tuneladora Y es por Bantolero Soy un pobre paria Que minero nací F es por Feliz Navidad, no, muerte Destrucción, soy el Grinch Así 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 Entonces está así Los cereales Me están dando fuerzas ultrasonicas Para cazar fantasmas Tengo visión ultravioleta Ahora mismo puedo ver a todo el mundo Que está por mi alrededor Me dicen voces Voces me hablan ¿Qué dicen? A ver, silencio, por favor Efectivamente Código, Laurita, chico, latina de Fortnite Tee Tengo repollos, toma A ver Mira, no te doy un beso porque hay COVID Pero mira, te soplo la vela Mira ¿Han visto? Anda, que se puede lanzar la tarta A ver A ver A ver Bro Bro Y no le doy 80 y el co... Ah, no Se ha ido a A Se ha ido a A, eh No, no, no Lo tenés ahí No, no Ha cogido uno el TP, creo Lo tenés ahí Lo tenés ahí Lo tenés a la carga Uh Queda un enemigo Cuatro balas Está cagado el tío, eh Quedan 30 segundos Bajo Subtitulado por Jnkoil